El campo de Asturias se encuentra con Blanca Inés Tamés Romano, que es de Porrúa, ganadera, que ha venido al concurso Exposición de Ganados del Oriente de Asturias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos animales trae? Que los vemos aquí detrás. Pues 20 vendrán, 20. 20, 20. ¿Y cuántos años viniendo a este concurso? Pues desde que empezó. ¿Toda la vida? Bueno, pues toda la vida, desde que empezó, venimos. Yo ya, como veis, no... Eso, pero yo siempre vengo porque me gusta mucho esto. Y ahora vienen los nietos y entonces me gusta venir. Y siempre me críen esto, en las vacas, y me gusta venir. ¿Y cómo ha evolucionado este concurso y en general los concursos ganaderos en todos estos años? Pues evoluciona muy bien, muy bien. Porque hay muy buenas, la raza, y muy buenas vacas, y muy buenos ganaderos, y las preparan a tope, y muy bien. Bueno, siendo de Porgua ya la vemos. Con razas turianas de la montaña, casinas... Eso, sí, sí, sí. Y ellos cooperan con todo, para traerlas aquí. Bueno, ¿y qué tal el relevo generacional? Bueno, pues yo creo que bien, el relevo bien. Ya vemos jóvenes. Sí, sí, el relevo bien, ya los veis. Sí, sí, aquí preparando ya las vacas para salir a pista. Sí, sí, tienen afición y bien. Y a ver, ¿a dónde llegamos? Porque... no sé. Bueno, ¿cuántos animales tienen en la ganadería? Bueno, pues tendrán ciento y pico, pero está la cosa muy mal. Está la cosa muy mal porque... Porque... Estarán por fuera la mitad de ellas y entonces no se está tranquilo, porque Lobo ya sabes que está todos los días ahí. Y después tenemos... Que yo quisiera ir a la cabaña, que tengo donde nos criamos, pero tenemos una CSU que iban a hacer una pista, pero entonces la pista, pues no sabemos si el ayuntamiento o más gente que no y que no y que no. Pero bueno, yo cuento de ir allá, ¿eh? Callando la boca, cuento de ir a la cabaña a dormir allá un día. Bueno, pues eso está muy bien. Hay que guardarlas, seguir conservando las tradiciones. Sí, pero la cabaña no sé si se llegará allá, porque entre el matorral que hay y después el camino, que no nos lo quieren arreglar, entonces ya acabamos. O sea, que están complicadas las cosas. Está todo, entre Lobo, la carretera, lo tenemos complicadísimo. Bueno, y ahora ya salieron las vacas fuera, que mientras estuvieron en invierno guardadas... Hombre, bueno, mientras que estuvieron en invierno guardadas, pues nada, y después nada, las tenemos allá a monte y si se pone una mala, pues para llegar allá muy mal. Muy mal y ni se puede llegar allá con caballería ni con nada, ni se pone a abonar los praos, ni se puede... ni cerrar un plan condiciones, ni se puede... Bueno, que no se puede hacer nada. Bueno, ¿cómo ve el futuro para los nietos? El futuro para los nietos con la ganadería lo veo mal, porque tiene mucha afición. Y el que tiene afición sigue con ello. El que tiene afición, porque para seguir tienes que tener afición. Y si no... Bueno, pues aquí los vemos detrás ya preparando todo para salir a pista y bueno, solo nos queda desearles mucha suerte. Pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias y bueno, nos vemos aquí el año que viene. A ver cómo va todo. Si Dios quiere y tengo salud, el año que viene aquí estoy. Pues nos vemos. Venga, gracias. A usted. Venga, gracias. Venga, gracias. Venga, gracias. Gracias.